Bueno, pues esta canción se llama Por ti, de Jacobo Díaz Más o menos dice Me encuentro contigo Y me encuentro de frente A la vida que me has dado Y he tenido que partir Quisiera verte Quisiera tenerte de frente Y decirte que te amo Y por ti Yo estoy Parado en un barco Y que tiene que partir Por ti Yo estoy Sentado en una estrella Casi a punto de morir Si dices que hace tanto frío allá afuera ¿Por qué no me abrazas y descansas tus miedos? Parecería Que tú ya no quisieras Los guías de antaño Mi cuerpo se quebró Por ti Por ti Yo estoy Parado en un barco Y que tiene que partir Por ti Yo estoy Sentado en una estrella Casi a punto de morir Por ti ¿Y qué? ¿Y qué debemos de hacer para que no doy el amor? Porque tú estás junto a mí Y no debimos ser jamás Por ti Por ti Yo estoy Parado en un barco Y que tiene que partir Por ti Yo estoy Sentado en una estrella Hacia a punto de morir Hacia a punto de morir Por ti Por ti Yo estoy Sentado en una estrella Casi a punto de morir De morir De morir Por ti Yo estoy Parado en un barco Y que tiene que partir Por ti Yo estoy Sentado en una estrella Casi a punto De morir Llegar Casi a punto De morir Gracias por ver el video.